Estamos en el metro de Juanacatlán, donde hubo un accidente y la gente está caminando por las vías del tren. Están todos intentando ayudar. No sabemos qué va a pasar, pero las autoridades no hicieron nada para ayudarnos. Tuvimos que salir por nuestro propio pie, averiguando si había o no corriente en las vías. Es terrible lo que está pasando en la ciudad. Les vale madre. Las autoridades no están preparados para nada. Es un asco.